Por supuesto que pedimos respeto a la licenciatura y a cualquiera, a cualquiera, a las personas que estén enfrente de cualquier ejercicio democrático tienen que pedir permiso para ingresar a la Universidad Central de Venezuela, tienen que pedir permiso. No es posible que en la Universidad Central de Venezuela exista gente que nosotros no sepamos quiénes son, no es posible. No puede ser que eso lo dice el director de COPRES, el director de mantenimiento, el director de seguridad. Entonces, yo pido respeto y exijo respeto, porque la Universidad se respeta y se le respeta su libertad, su autonomía, que es muy importante para todos los universitarios.